Adán Cáceres va para su casa, va a comer caliente. El que va para su casa es Dicein mañana. Dicein también. ¡Ay! ¡Eh! Se le han caído todos los casos al Ministerio Público. Va Dicein a comer puerco asado. ¿Qué percepción tiene usted? ¿De qué? Del Ministerio Público. ¿Por qué no fue el Ministerio Público? Mira. No, 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 pero ese déjeme hacerle la interrogante primero. ¿De ir a que vengo yo? El Ministerio Público que tiene estos casos blindados. También que arrancamos con un maringuito navideño. Le dan 12 meses. Piden una prórroga 6 meses más. Y aún están tambaleando con esos expedientes. En el caso 13. Ya hay juicio de fondo en el caso 13. Y parte de los acusados se declararon culpables. Si nosotros participamos. Oye eso, oye eso. Dice el del PET que a Wilson Camacho. Que está como el diablo con la justicia. Dice, ahora no me pueden venir a decir que la fiscalía fue la que falló. Nosotros hemos puesto todo a mano. No hemos pedido tiempo. Todo ha estado ahí. Y de 10 acusados, 6 se declaran culpables. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice Camacho. Nosotros no nos ha faltado nada. No hemos incidentado. Todo ha ido en el proceso. Entonces, de la noche a la mañana se le destapan estos jueces. Diciendo que a dicen le van a variar la medida de coerción. Ya se va a variar. Va para su casa. Va a comer para el cliente mañana. Exactamente. Oye, incluso él colgó un mensaje en su cuenta de Twitter. Donde él dice, hay gente que no sabemos qué van a hacer. Cuando se vean en el espejo, en el espejo y la conciencia le comience a retumbar ante la historia que se va a escribir con lo que han hecho. Ay, sí, hay los jueces. Oye, ya esto cogió una curva que a mí me tiene preocupado. Ah, pero yo le estoy diciendo. Ese es mi planteamiento. Mira. La percepción que tiene la población es que se están cayendo los casos. Luis Henry Molina. Voy para allá. ¿Qué tiene que ver con Luis Henry Molina? Los jueces son independientes. ¿A dónde? Entonces son jueces peledeístas los que están tomando esas decisiones. Van a politizar eso también. Hermano, mire. Para echarle la culpa al PLD. No, no, no vamos a politizar nada. Pero vamos a. Pero está ganando por los moños para allá. Es agarrándolo. Vamos a recular, como usted le dice a Luis Abinadé. Vamos a recular. Vámonos. Es el rey del recule. Vámonos a la gestión del recule y métase en el caso Valera. ¿Qué pasó aquí con el caso Valera? ¿Qué descubrió la República Dominicana y qué aprendizaje tuvimos nosotros del caso Valera? Donde apareció una jueza que se atrevió a decir. No, era que a mi mujer me lo mandaban. Acuérdense de las acusaciones. Hay alguien de Santiago que estaba en la Suprema. Creo que está todavía. No recuerdo el nombre de él. Que esa señora lo acusó. Esa jueza que la mandaron para su casa. Y el otro que mandaron para su casa también. Entonces, cuando usted me dice a mí de justicia independiente. Ah, que los jueces son independientes. Independientes de qué? ¿A dónde? Aquí. En este país. Son los políticos que los nombran. Oye, cuando tú buscas el caso 13 en este país. 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Pero aparte de los 500 millones de pesos, dice la Procuraduría General de la República que está todo listo, que está todo bien, que no hay retraso, que no hay problema con los expedientes y que las pruebas están todas ahí, que de 10 hay 6 que se declararon culpables. Oye, eso, mello. Ah, pues habrá entonces una condena ejemplarizadora. Y ahí mismo viene. Contundente, condena. No importa que le haya variado la medida. Eso no es nada. Eso no importa. Que coma caliente, dice. Ella dice también la jueza que el próximo día 2 habrá una audiencia virtual, un conocimiento de medida virtual y que ahí puede quizá variar la situación según lo que presenta el Ministerio Público otra vez. Ya estamos en juicio de fondo. Lo de la medida, él tiene todo el derecho, según el Código Procesal Penal, de pedir que se la varíen. Sí, porque él puede enfrentar ese juicio en libertad. Eso no tiene nada de malo. Él no se va a escapar. Le van a poner un grillete también. Yo me hubiese cuidado. Y prisión domiciliaria. Yo me hubiese cuidado porque Dicen no es muy normal. No, no él tiene problemas. Y a sabiendas que Dicen no es normal, usted tiene que cuidarlo. Tipo que yo no sé si se va a suicidar. Yo no sé, puede ser. Uno no sabe porque... No, no es un sinvergüenza para lo que va a suicidar. Bueno, puede coger la... Oportunidades ha tenido de sobra, pero no se va a suicidar. ¿Qué pasa? Que de 10 hay... No le ayude tanto. Que de 10 hay 6 que se declaran culpables. ¿Qué le puede pasar a él? El cabecilla. Entonces usted lo manda para su casa a comer el 24 caliente con toda su familia, a dormir en aire acondicionado, una buena cama, relajarse, unos pantaloncitos cortos, unas buenas chancletitas. Y a recibir a los compañeros del partido. Y un buen trago de wiki. Mándenme los bonos que me tocan para repartirle a la gente que venga para acá. Y el 31 de diciembre tiene que pasar lo mismo. Entonces el día 2, dice la jueza, abrimos audiencia virtual para que ni siquiera se molesten en ir al tribunal. Él va a ser condenado porque el Ministerio Público tiene un buen expediente, tiene una buena investigación. Ya tiene de entre los que participaron en este tinglado, en este entramado, a un grupo que hizo una serie de negociaciones con el Ministerio Público para poder acusar a Dicent y desenmascarar esta mafia que estaba operando y que ellos van a decir en cuantos otros sorteos, cuantos otros sorteos, se puso de manifiesto este método que estaba utilizando el señor Dicent, administrador de la lotería, que nosotros lo dijimos aquí antes de que lo nombraran, porque a mí me llamaron, me dieron todos los datos. Desde tu tierra natal, desde Bonao, Monseñor Unogüe, me dijeron. Sí, sí, él puso bravo. Me dijeron, Orlando Martínez, Orlando Martínez, el diputado, banquero, el dueño de las bancas OM, es el padrino de él, porque lo tenía en Fenavanca, la Federación de Banqueros, de Riferos, de Lotería, de Vainadeza, lo tenía ahí. Y fue y se lo llevó a Luis Abinader al Palacio. Para que se lo nombrara, oiga, un banquero fue el que nombró el administrador de la lotería. Y nosotros se lo dijimos en este programa. Si lo nombra Luis Abinader, va a pasar una vergüenza, porque se va a meter la pata. Ese es un sinvergüenza, dicen. Y al final, metió la pata. El Ministerio Público ya tiene un buen expediente, un buen caso. Vamos a juicio de fondo. Ajá. Y va a ser condenado. Uno de tantos funcionarios del gobierno de Luis Abinader. Póngale el merenguito del gago, de Johnny Ventura. Ajá. Cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia. No nos ganarán por cansancio y no disminuirán nuestro compromiso de reducir la impunidad. Seguimos trabajando. Fue el tuit que publicó. Camacho. Camacho anoche. Y usted me está diciendo a mí que van a conseguir una condena. Sí, donde hay condena para ellos. O sea, hay condena. ¿A quién le está diciendo Wilson Camacho? Él quería que se pasara la Navidad preso. ¿A quién? Pero el Código Procesal Penal, la Constitución dice, oígame, oígame. El Código Procesal Penal. Que dentro de las medidas, dentro de las medidas de coerción, la más gravosa es la cárcel. Sí, sí, sí. Es el extremo. Sí. Entonces, de esas ocho que hay, se la variaron aún. Eso está bien. Es coincidencia. Que vaya a su casa. Es coincidencia que Adán Cáceres va a comer en su casa. Rosy, la pastora. La pastora Rosy va a comer con su hijo. Otro de los socios. Va a tener que le dé un abrazo. Va a tener también otro, sí, de los que salió militar, que le pusieron diez también. No sé, porque de ese yo no he ido. Hicieron una colecta o alguien le ayudó. A ese le tocaron cinco. Cinco, sí fueron. Cinco, cinco, cinco. Y ahora nos destapamos con el caso Dicen, pero también tenemos de que Dicen va a comer con su familia, pero va a comer con su familia Alexis Medina. Y hay alguien que no va a tener molestia en las piernas, que se llama Magali Medina. Y usted me está diciendo a mí. Que va a haber condena. Va a haber medio, va a haber condena. De él, el beneficio de la duda. Entonces, aquí en Camacho. Aquí en Camacho está diciendo. Cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia. ¿A quién se lo está diciendo Camacho? Esa es una descarga emocional de Camacho. Pero él sabe, él está consciente de que tiene un buen expediente. Tiene los elementos probatorios. ¿Y para qué? Para una condena ejemplarizadora contra este tipo. ¿Pero qué condena ejemplarizadora? ¿Aquí en este país? Claro, hombre. ¿O será histórico? ¿Eso nunca se ha visto? Sí, hombre. ¿Será condenado Michel Dicen? Seguimos retrocediendo. Diga la verdad. Aquí las influencias políticas siguen haciendo de la suya en la justicia dominicana. El PRM. Vamos poniendo los pantalones con esa baña. El brazo del gobierno de Luis Sabinader llegó hasta los jueces. Yo no sé si fue el de Luis, pero yo sé de otros. Pero que ese es un soldado del PRM. ¿Quién? Dicen. Ese es un soldado del PRM. Sí, Luis lo puso ahí. De uno de los diputados. Óyeme. El diputado que más dinero invirtió. Cuando usted tiene. En la campaña de Luis Sabinader en Bonao. El más votado del país. Cuando usted tiene un expresidente que ha sido capaz y socio del 50% del PRM. Y es el que anda hablando como si fuera el speaker del presidente por toda parte. Llamado Hipólito Mejía Domínguez. Decir que un expresidente no se toca ni con el pétalo de una rosa. Y decir que hay muchas cosas que no se pueden coger en serio. Y otras cosas que no se pueden ni decir. Yo le dije a Luis que tiene que tener cuidado con eso. Eh, pues yo fui presidente. Yo he visto esa vaina ahí. Entonces, tú te crees. Como todo un sinvergüenza. Exactamente. ¿Tú te crees que don Hipólito Mejía Domínguez esté diciendo todo eso? Imagínate tú lo que haría por detrás. Yo no le estoy echando la culpa a él de lo que está pasando. Ni de Adán Cáceres. Sí, pero no se vaya con el amague tratando de querer ahora condenar a la justicia y a esos jueces que están actuando apegados al Código Procesal Penal. Apegados a la ley. Y yo voy a... Eso es lo que dice la ley. Y yo voy a condenar a un juez. Eso es Camacho que lo está condenando. Y medio. O salen a los medios a despotricar en contra de la justicia. El obstáculo comenzó cuando vimos a ese hombre tan serio llamado Vargas de la provincia de Payat, Moca, antes de emitir la sentencia. Y los videos están ahí. Nombre serio. Yo creo en él. Alejandro. Alejandro Vargas, el juez. Cuando todo el país estaba viendo... Una pifia. Una pifia. Una pifia. Una pifia. Ese hombre ha leído libros, compadre. Vea que eso... Mire. Una pifia. Usted y yo no hemos bebido el romo que ese tipo se ha vestido en libros. Le pasó por la cabeza entonces... No, 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 no. Que Danilo lo agradó en algún momento. Lo protegió. Mi amigo Danilo Medina, la familia Medina. Miguelina. De la cual yo admiro y respeto. Magalis. Magali, fulanito. Domayra, Alesi, son gente mía. Coño. Y tú me estás diciendo a mí... Debió inhibirse inmediatamente. No, no, no. Es que a usted no lo mandaron a darle un consejo a ellos. No. A usted le dijeron con las pruebas que le presentó el Ministerio Público... Pero que nada se lo prohíbe tampoco. Que usted... ¿Cómo que no se lo prohíbe? Nada se lo prohíbe. A Dios, pero si usted me dice a mí... Él infringió la ley con eso. David, pero espérate. El código le da a él la facultad... Meyo. ...para variar la medida, ponerle la medida que él crea. Tanta gente del pueblo sabía del acercamiento del señor Vargas con esa familia. Porque incluso los jueces, los que estaban allí... Un tipo ético. Defendiendo gente pudieron... A pesar de la amistad con la familia Medina, ha actuado apegado y actuó apegado al Código Procesal Penal... Nadie ha dicho que no. ...a las leyes de la Constitución de la República. Nadie ha dicho que no. Entonces lo que debió haber dicho era... El juez Vargas hay que respetarlo aquí donde quiere. Un tipo serio. Nadie lo ha irrespetado. Íntegro. Nadie. Honesto. Coño, hombre. Y tú deberías decir lo mismo del Vigéni Molina. No, 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 no. Un beso político. Ese tipo se apió de una patana para ir a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. De la jueza arriba. Si tú esa gente... No, 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 no. Eso no lo voy a decir. Porque esos son activistas políticos, engachados a jueces. Mira. Esos son activistas políticos, engachados a jueces. No voy a decir... Pero se enganchó Leónel Fernández y Danilo Medina. No voy a decir nunca que el juez Vargas es incorrecto. No lo voy a decir nunca. Ni tengo pruebas ni lo voy a hacer porque su forma de trabajar la admiro y la respeto. Pero le voy a decir una cosa. Quedó feo ahí, pero imagínate tú. Una pifia le dijo. Una pequeña pifia. ¿A qué? Una pequeña pifia. Profesionales de la magnitud de Vargas no están pifiando acá rato. Una pifia menor que no varía nada porque ella está en el expediente. Él no la excluyó del expediente, sino que le puso una medida de coerción no tan gravosa. A usted le pagan para comentar. Sí. A usted no le pagan para venir a hablar y parar. Ese de vaya. Pan, 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 pan. Se acabó. Danilo. Su hermano tuyo cometieron unos errores muy graves. Como amigos que somos y todo esto, cometieron un error y había que condenar. No, no, pero ahí le está dando la boca a Danilo. Él no debería hacer eso. Emitir el criterio apegado a lo que dice el Código Procesal Penal de las Reyes de la República Dominicana. Esto estaba de más decir que llueve esto, que es un aprecio a la familia Medina y fulanito. Como que está bien, yo le voy a dar una pela y muchachito mío llega a mi casa y yo agarro al muchacho. ¿Qué es lo que pasa? Dándole explicaciones. O sea, mira, este muchacho me robó esto, me robó esto y me robó esto. La pela yata da, la pela yata da. Y entonces...